Bien, nos vamos ahora a Honduras, nos instalamos con la información en Tegucigalpa, la capital de ese país. Allí se encuentra la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández, quien en las últimas horas tuvo mucha actividad justamente en Tegucigalpa. Allí el encuentro que en horas de la noche mantuvo con Xiomara Castro, quien hoy estará asumiendo la presidencia de Honduras. Una charla que se extendió durante varios minutos. Destacaron tanto Xiomara Castro como la vicepresidenta Cristina Fernández, la amistad que hay entre ambos pueblos, el buen momento de la relación que mantienen justamente Honduras con la República Argentina. Allí se lo ve a Parrilli también, a Rodríguez Sá como parte de la comitiva que acompañó a la vicepresidenta justamente para estar presente hoy en la asunción de Xiomara Castro como futura presidenta de Honduras. Lo concreto que antes de este encuentro, la vicepresidenta y como parte de las diferentes actividades que desarrolló en las últimas horas en Tegucigalpa, estuvo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Allí brindó una charla, allí encabezó una clase magistral, y esto es parte de lo que sucedía ayer en horas de la tarde en Honduras. La característica de esto de que el pueblo siempre regresa en la América Latina, no siempre tiene la misma forma en todas las décadas y en todas las etapas, sí siempre tiene los mismos objetivos. Y entonces comienza un proceso virtuoso, y un proceso virtuoso que puede ser medido en lo que se debe medir la virtud en la gestión de gobierno, que es mejorar la calidad de vida de los pueblos, que la gente pueda tener salud, educación, estudios. Y esta década y media que comienza a fines del siglo XX, principios del XXI, también surgen retrocesos en los pueblos. No ya bajo la forma de lo que habían sido los golpes militares, ya no es necesario. Ahora ya no es necesario llevar militares a educarlos en Panamá, en la Escuela de las Américas. Ahora hay que conseguir jueces que, educados y en comisiones, en foros, que siempre financian, de la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales también en la América Latina. De la misma manera y con los mismos financiadores, además.